De visita en México para presentar una liga juvenil que llevará su nombre, el primera base de los Dodgers de Los Ángeles, el mexicano Adrián González, será piedra angular en la lucha contra las condiciones actuales de la liga mexicana de béisbol, las cuales a veces obstaculizan y congelan a los jóvenes peloteros que quieren emigrar a las grandes ligas. Yo creo que es una barbaridad, las dos situaciones que comentaste yo creo que son una barbaridad que estén pasando, yo platicando con Adrián y con su papá les comentaba que yo personalmente si voy a hacer un gran esfuerzo con las autoridades porque estas cosas no pueden ser, como tú dices son de verdad una, acaban siendo una piedra en el camino para nuestros jóvenes mexicanos que quieran salir a las grandes ligas. Pero yo creo que podemos empezar antes de lograr que esto cambie, podemos empezar pidiéndole a los papás de muchos de nuestros jóvenes que no firmen contratos a los jóvenes. Aquí el enfoque es encontrar el talento, en desarrollar el talento y ayudar a los jóvenes a llegar a ser profesionales. Las cosas que tú has platicado son cosas reales, que es algo que se va a tener que ver en el futuro. Yo creo que es más grave en el béisbol, yo creo que todavía es más grave en el béisbol porque a ver, cuando te firman en un equipo de fútbol tan chavo, no firmas a tantos porque además no tienes esa posibilidad, en el béisbol es ilimitado, o sea tú puedes tener a mil chavos firmados como equipo. Este torneo celebró su primera edición el año pasado con aproximadamente 6 mil jugadores, por lo que en este 2015 nuevamente se llevará a cabo en todo el país con el doble de los jugadores según explicó Arturo Elias Ayud. En la Ciudad de México con imágenes de Aldo Gutiérrez, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com